Música 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 Corazón para ganar A la vida volveremos A la vez de campeona Para los protocolos nos tiene A la Taur de la buena suerte Que hoy ya ganaremos 2 a 0 Le abrimos A la voz de Stret ¡A la voz de Stret! La pradera de Chiquiá de la zona oeste Y un saludo especial a la gente de Terapoto Que nos está brindando su apoya acá ¡A la voz de Stret! ¡Anima corazón! ¡Ni a lo ver! ¡Ni a lo ver! ¡A esta Anima corazón! ¡A la voz de Stret! ¡A la voz de Stret! Si, tal vez creo que nosotros fuimos superiores a Alianza de primero pero ellos tal vez tuvieron más ocasiones en el segundo. Creo que si no se puede ganar, al menos un punto sirve para sumar también. Lamentablemente no se dieron las cosas, nosotros estuvimos ahí en todo momento tratando de buscar el gol, creo que eso nos faltó, hacer el gol porque estábamos haciendo un buen partido y nada, seguir trabajando para el próximo partido que se viene ahora. Para ganar, ¿qué nos faltó? Nos faltó variante, porque el primer tiempo pienso que el equipo hizo un buen primer tiempo, un partido parejo a pesar de que nos faltó más profundidad, pero en el segundo tiempo ya cuando se entró a sentir el cansancio, ya ahí vimos que nos faltan variantes para poder liquidar un partido más aquí en esta localía.